y la responsable de presentar este proyecto va a ser María García Puente Sánchez quien además de ser una de las fundadoras de Socialbiblio ella es diplomada en biblioteconomía en la Universidad de Salamanca es licenciada en documentación en la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un posgrado en habilidades informacionales en ciencias de la salud en la Universidad Oberta de Cataluña actualmente es la responsable del área de biblioteconomía del hospital de Madrid del 2006 al 2012 también lo fue en los hospitales de Torrevieja y Vinalopo en Alicante Muy buenas Ahí estamos ¿Me escucháis? Muy buenas noches Bueno Pues hoy estoy al otro lado normalmente soy yo la que presenta las sesiones nos vamos turnando Paula, Traver y yo unos días, un día, una semana presenta ella otra semana presento yo a partir de esta semana tendremos dos días de Socialbiblio entonces los martes serán los chicos que nos hagan las presentaciones de las páginas y los miércoles seremos Paula y yo Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por venirnos Socialbiblio es un proyecto que iniciamos Paula Traver y yo hace un año y unos meses decidimos que decidimos que por qué no hacer algo que fuera útil queríamos presentar algún proyecto o algún trabajo y no sabíamos de qué hacerlo y se nos ocurrió la idea de hacer algo que fuera ya no solo interesante, pero no hubo hecho de hacerlo y que no necesitara, sino que estará también útil para los demás y dándole vuelta pues llegamos a la contra de la la conclusión de que una sociedad de práctica en línea podía estar bien. Entonces, bueno, ahora os contaré un poquito cómo se ha ido desarrollando el proyecto. Bueno, pues como veis, yo estoy en España, la mayoría de vosotros estáis en Latinoamérica y, bueno, con Internet eliminamos las distancias. Entonces queríamos ayudarnos de ello para poder llegar a todo el mundo, no solo de un país a otro, sino dentro de la misma ciudad de gente que por razones de trabajo o de familia no se pueden desplazar para recibir formación. Entonces pensamos que hacer una plataforma en Internet donde pudiera acceder a todo el mundo podría ser la solución. Bueno, empezamos en España. Paula es la persona que está aquí en Castellón, en Levante, y yo soy María. Ahora mismo estoy en Madrid, pero cuando empezamos el proyecto yo vivía aquí en Torrevieja, ¿vale? De hecho, cuando empezamos el proyecto creo que Paula y yo nos habíamos visto en persona una vez y hicimos todo el proyecto y todo el desarrollo de este trabajo a distancia, sin Internet, ¿vale? O sea que no, realmente el contacto cara a cara diario no era necesario para desarrollar este tipo de proyectos. Bueno, pues un año más tarde, más o menos, bueno, en agosto del año pasado creo que fue, Virgen Naturana nos invitó a presentar el proyecto en Chile, en Navatix, y bueno, pues tuve la suerte de poder ir y presentarlo allí, conocer gente genial. Y bueno, pues a partir de esa visita empezamos a comentar la posibilidad de extender el proyecto a Latinoamérica. Bueno, pues empezamos con unas reuniones virtuales, comentando cómo se podría hacer, cómo nos podríamos ir del trabajo, cómo nos podríamos coordinar, y al final, pues tanto Fernando, Ariel, como Fernando Gabriel y Cristian Naturana, tanto de Chile como de Argentina, pues se unieron a Socialbiblio. Ahora el proyecto de Socialbiblio lo coordinamos cinco personas, ¿vale? Aquí tenéis nuestros usuarios de Twitter, si os piden en Twitter ni nos queréis seguir. Fernando Gabriel Gutiérrez, yo, que soy virtual, María Vázquez Fuentes, Cristian Naturana, Paula Travez y Fernando Ariel López. Vamos a ver un poco quiénes somos cada uno. Fernando Gabriel Gutiérrez, es licenciado en comunicación audiovisual, es especialista, diplomado en comunicación y nuevas tecnologías, máster en redes sociales, bibliotecólogo y bibliotecario de instituciones educativas, ¿vale? Hemos puesto estos dibujitos con Excel para un poco representar la... Es que estoy viendo el chat. Un poco para representar la presencia en Internet, ¿vale? Que no estamos solo físicamente, sino que es en Internet, pero somos personas. Entonces, actualmente, Fernando, además de ser coordinador de Socialbiblio, es bibliotecario de la Universidad Nacional de Luján y de la Universidad Municipal de Educación Superior de Tendro de la Universidad Nacional de Luján, ¿vale? Si queréis hablar y hablar, si queréis leer un poco más sobre él, aquí tenéis su página personal. Bueno, esta soy yo. Ya me ha presentado Fernando, lo cual tampoco hace falta que lea mi currículum ahora. Página personal, también si queréis leer un poco más a mí, la tenéis aquí abajo. Luego viene Cristián, Cristián Maturana, de la Biblioteca de la Universidad Metropolitana, en Santiago de Chile, creo. Aquí le tenéis también coordinador de Socialbiblio y actualmente es coordinador de cursos informáticos en biblioteca de Santiago de Chile. Hola, otra vez. Ella es licenciada en Humanidades, licenciada también en Documentación y tiene un máster oficial en Sociedad de la Información del Tendro de la Web. Esto también en el chat, si queréis hablar con ella. Ella es la compañera con la que hemos comenzado el proyecto y, bueno, además de codirectora y coordinadora de Socialbiblio, actualmente trabaja como directora documentalista del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellanos. Y Fernando Ariel López es licenciado en Biblioteca de Ciencias de la Información, con orientación y interpretación de la Información. Tiene también una maestría en Bibliotecas de Servicios de Información Digital con la Universidad de la Universidad de Madrid. Y actualmente, además de coordinador de Socialbiblio, es coordinador de la Web de Biblioteca Sociales Flaxo, investigador, docente de bibliotecología y está pendiente de presentar su tesis este año. Y hoy no he enterado además de qué es actor, ¿vale? O sea, tenemos un equipo muy dificultado. Por cierto, que también será ponente en Socialbiblio a principios de abril. Sí, sí, actor, actor, he dicho. Bueno, pasamos ya un poquito a hablar del proyecto. ¿Qué es Socialbiblio? ¿Qué queremos hacer? Sobre todo formación, ¿vale? Lo primero que se nos acudió es que la sociedad hoy en día necesita más formación. Todos los conocimientos avanzan muy rápido, las nuevas tecnologías hacen que la información fluya en todas las direcciones a una velocidad practicinosa. Entonces, en una carrera como la nuestra, es necesario estar formado y actualizado constantemente. Entonces, lo que queríamos era facilitarles a la labor de formación. Estos son algunos de los campos en los que nos centramos, ¿vale? Tanto bibliotecología como activística, ciencias de información, ciencias de la información, documentación, ¿vale? Pero también tenemos temas de redes sociales, temas de la civística, también algunos temas de gestión de intesional, como el año. Bueno, yo creo que luego si entráis en la web, en socialbiblio.com tendréis mucha más información de los que vamos tratando y de los que hemos tratado ya. ¿Qué queríamos? ¿Qué queríamos? Además de la formación, queríamos compartir conocimiento, ¿vale? Y que compartir fuera de manera fácil, sencilla y sobre todo gratuita. Hay mucha gente que no puede pagarse una formación de condiciones. O muchas veces una persona invierte dinero en un curso y cuando finaliza el curso después de haberlo pagado, se le aconseja que realmente no es un tema que le interese o que le vaya a sacar partido. Después, en socialbiblio, queríamos hacer unas sesiones cortitas, de una hora de duración, como mucho, en las que se diera información básica sobre cada tema. Y ya a partir de ahí, que cada persona decidiera si ese tema le interesaba para seguir formándose o no. ¿Vale? Pues bueno, como cultura general puede venir muy bien y además como base para luego buscar una formación más de lado. Sobre todo basándonos en las nuevas tecnologías. Queremos crear comunidad. Esta es una imagen que tenemos en nuestro perfil de Twitter, que es práctico el conocimiento de YouTube. Aquí la hemos adaptado porque sabemos que en la Universidad de Latinoamérica decís y vos, o no sé, cuando estamos hablando en Brasil. Así que queríamos incluirnos e integrarnos un poco más en nosotros. ¿Y quién es nuestro público? Nuestro público es todo el mundo, empezando por los estudiantes de temas relacionados con la gestión de la información en cualquiera de sus cámbitos. Los estudiantes, investigadores, profesionales de la información, profesionales de temas afines a la gestión de la información, interesados en un tema puntual. En el tema de su vida laboral no tiene nada que ver con la gestión de la información, con bibliotecas, con archivos, con centros de documentación. Puede ser por ejemplo periodistas o educadores. Incluso hemos tenido médicos, porque algunas veces hemos dado sesiones de herramientas, de bases de datos médicas, como TISMED por ejemplo. Así que bueno, realmente no nos importa cómo sean nuestros alumnos, siempre y cuando lo que nosotros los asociamos sea de utilidad. ¿Vale? Cualquier persona puede utilizar estos conocimientos en cualquier momento de su vida personal, laboral. Eso es lo que queríamos tener. Bueno, una vez que más o menos teníamos claro, o no, el desafío, que nuestros usuarios, el público podía ser muy variado, teníamos que empezar a desarrollar el proyecto. Entonces hicimos un análisis DAFO. Nosotros llamamos DAFO. Hola. Y estuvimos viendo cuáles podían ser nuestras habilidades y amenazas y nuestras fortalezas y oportunidades. Lo comentaré un poquito más adelante. Lanzamos una encuesta para ver cuáles eran estos puntos. Por ejemplo, que en Latinoamérica el socialbibrio todavía no eran ni conocidos. Tampoco tenemos una relación externa. Entonces a la hora de, pues eso, de comprar un diseño para la plataforma web o un usuario premium para poder utilizar la plataforma de distribución y tal, que teníamos que tener nosotras el dinero, que también podría ser una debilidad. Como amenazas, pues porque el socialbibrio no es una formación reglada. Podemos dar certificados de asistencia a las clases y quizás también los horarios de la sesión. No todo el mundo está en casa a la hora en la que se hace la sesión de socialbibrio, o está en casa pero tiene que dedicarse a la familia o simplemente a las tareas del hogar. Entonces, bueno, eso también podría ser una amenaza. Como fortalezas, pues teníamos nuestra red previa de contactos para conocer gente y comentar su proyecto. La necesidad de una formación en la situación actual de la sociedad, como os comentaba antes. Y que somos un colectivo de usuarios con una buena disposición para compartir. En general, el colectivo relacionado con la información no es que no tenga problemas en compartir la información tan concentrada, sino que la única forma de avanzar en el conocimiento y en la cultura es compartiendo. También tenemos unas oportunidades, por ejemplo, el prestigio de los ponentes. Que yo sepa, por ahora todos los ponentes que han participado en su estudio lo han hecho específicamente. Los conocimientos son bastante buenos, con lo cual todo el mundo ha quedado bastante satisfecho con las clases. Es un proyecto innovador, aunque también es verdad que, según avanza en dos meses, hay muchos más proyectos parecidos. Pero bueno, desde un primer momento nos pareció que era un proyecto bastante innovador en nuestro campo. Tenemos usuarios con necesidades comunes y además las clases, los boinas, son de carácter actuito y virtual. Es decir, lo que era una amenaza, por ejemplo, el horario de las sesiones, se convierte en una oportunidad al hacer la misma plataforma porque las clases quedan grabadas. Entonces, si tú no la has podido ver durante la charla, por ejemplo ahora mismo, tú lo puedes ver quizás mañana o dentro de un mes o cuando tengas un momento. Como os comentaba antes, realizamos una encuesta. Vale, intentaré hablar un poquito más despacio. Realizamos una encuesta que se distribuyó en varias listas de correo, ¿vale? Para valorar la acogida de social vivio en los países latinoamericanos. Fue una encuesta que estuvo abierta durante un mes, contenía 10 preguntas y conseguimos que esta encuesta la utilizaran, la contestaran 257 personas. Estas 257 personas se dividían en 19 países, con lo cual yo creo que la respuesta fue bastante buena. Los resultados de la encuesta, por ejemplo, en temáticas interesantes para las charlas. El mayor porcentaje de necesidad, según los que contestaron la encuesta, era en tecnología, seguido por gestión de información, software libre, gestión bibliotecaria y redes sociales. Y los horarios, la opción con más fotos era de 7 a 9 y la segunda opción de 9 en adelante. Todo esto cogiendo como ejemplo el uso horario de Argentina. Como os he comentado antes, había unos 19 países representados en la encuesta. Aquí tenéis, por ejemplo, la mayoría de las personas que respondieron son de Argentina, seguidas de Chile, de Colombia, de México, de Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Brasil. Y luego con un número por ciento, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Cuba, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y también Estados Unidos. Disculpad si no puedo hablar más alto. Bueno, después de ver los resultados de la encuesta, nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer más difusión. Aunque en España el proyecto de Socialbiblio tiene bastantes seguidores, en los países de Latinoamérica aún no se conocía tanto este proyecto. Entonces decidimos reforzar la difusión en las redes sociales y a través de nuestra página socialbiblio.com. Bueno, esta es la dirección de Facebook, donde tenemos también un perfil, ¿vale? Pues los dobles es facebook.com barra socialbiblio 2.0. Y en Twitter hemos decidido crear dos cuentas diferentes. Tenemos socialbiblio, que es la que teníamos antes. Y hemos creado una cuenta más socialbiblio.com con el mismo logo, pero con los colores invertidos, para facilitar la difusión de la información de las charlas en ambos países. En socialbiblio.com vamos a dar preferencia a la difusión de las charlas de los martes, que son las que tendrán lugar a las 8 de la tarde hora argentina. También haremos retweets, retransmisión de la información que se haga, tanto en una cuenta o en otra, desde la contraria, ¿vale? Para que se pierda la menos información posible, desde que cuanta más información mejor, ¿vale? De todas formas, recordad que toda la información de todas las charlas las vamos incluyendo en nuestra página web, en socialbiblio.com. Tenemos también página en Google Plus, ¿vale? No he puesto la dirección, pero si ponéis en Google y Google Plus espacio socialbiblio, ya os sale directamente la dirección. Aquí también iremos compartiendo toda la información sobre los páginas y sobre los materiales de las charlas que vayamos dando, tanto los martes como los miércoles. Todas las presentaciones que utilizan los ponentes tienen licencia Creative Commons, ¿vale? 3.0, que lo que permite es que se pueda utilizar, se pueda compartir siempre con el mismo formato y quitando la fuente, ¿vale? Entonces, para facilitar el estudio posterior, tenemos una cuenta en Slideshare, ¿vale? Y ahí podréis ir consultando todas las presentaciones. De todas formas, para facilitar el seguimiento de la clase posterior, una vez que ya se ha grabado en el blog, iremos poniendo todas las presentaciones utilizadas. Si además un ponente ha utilizado un vídeo, también incluiremos el link. Además de estas redes sociales, ¿vale? Hacemos la difusión, la labor de difusión en las pistas de distribución, normalmente relacionadas con bibliotecas, archivos, etc. Tenemos también la información. Tenemos también un pléter, a la que os podéis registrar, no os podéis escribir. Tenéis el enlace en la página web, en el menú de la izquierda, ¿vale? Y, obviamente, nuestra página web también es el medio de difusión más directa. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde podemos ver las sesiones de Socialbiblio? Pues, por ahora, los martes y los miércoles. Como os comentaba al principio, Socialbiblio tenía lugar los miércoles a las diez de la noche, hora española, que son las seis de la tarde en Argentina, por ejemplo. Pero, bueno, se quedaban cortas, después de la encuesta nos dimos cuenta de que necesitábamos un día más. Entonces decidimos que los martes iba a ser el día perfecto. Y el horario, las ocho de la tarde, hora argentina, ¿vale? Con las doce de la noche, hora española. Queríamos centrarnos un poco más en los países latinoamericanos, para que ellos pudieran también acceder a las clases a un horario más fácil. Quizás a las seis de la tarde, pues, a las siete de la tarde de los miércoles, para ellos era demasiado pronto. Bueno, pues, la plataforma es este horario, lo iremos publicando con cada entrada en el blog, hablando de las sesiones, ¿vale? Para que nadie se despiste. ¿Qué utilizamos? Utilizamos la plataforma de enseñanza online Wifi, ¿vale? Es la que estamos utilizando ahora mismo, donde habéis entrado vosotros. Podéis, crearse un usuario como alumno en esta plataforma Smartwifi, ya habéis visto que es muy fácil. Además, podéis hacerlo completando el formulario o bien vinculando vuestro perfil de Facebook, ¿vale? Esta comunidad, además, permite, esta plataforma permite crear comunidad, ¿vale? Permite tener más de mil usuarios por clase, más de mil alumnos. Lo único es que nunca hemos llegado a mí, ¿vale? La sesión que más alumnos ha tenido fue el año pasado y, si no recuerdo mal, estuvimos 245 en clase. Está bastante bien. Esta plataforma permite también grabar las clases, ¿vale? Lo que hacemos es que al día siguiente, en el blog, colgamos una entrada con la grabación de la clase y la presentación, ¿vale? Y esta plataforma, además, integra audio, vídeo, multimedia y permite visualizar la presentación e interactuar con los usuarios. Bueno, como veis, este sería el perfil de Sofía Vivi en Luzi. Estoy leyendo en el chat y no debería leer. Os estáis hablando de Papa Francisco. ¿Cómo me lo explicáis? Bueno, en esta plataforma, en este perfil, perdón, de Social Libre o Wiki, tendríais la posibilidad de seguirnos, ¿vale? Una vez que vosotros os registráis, podéis enviarnos un mensaje y podéis convertiros en nuestros contactos, ¿vale? Si las ventajas de ser contactos dentro de la plataforma Wiki, es que nosotros os podemos enviar directamente a vuestro correo los enlaces a las clases, ¿vale? Para que os podáis registrar directamente. Tenemos nuestra web en socialbiblio.com, ¿vale? Tenemos en la parte superior varias opciones, como que es Socialbiblio, las sesiones ya realizadas, las próximas sesiones. Participa como alumnos como ponentes, como alumnos, los consejos, los consejos, los expertos, ¿vale? Y aquí tenemos el listado de todos los expertos que han participado como ponentes. Y además, en su propia página, le da localización en Google Maps, para que podáis ver dónde viven. Y no su casa, pero sí la ciudad, o cuál es su creación. ¿Quiénes somos? Conocemos una pequeña descripción de cada uno de nosotros, tanto de Aula de la Unidad, como de Cristian y de la Universidad. En contacto tendréis la forma de enviarnos un mensaje, ¿vale? Tanto comentarios, sugerencias, críticas y editorales, ¿vale? En la newsletter tenéis también un apartado de búsqueda, generar hipocategorías y enlaces a las redes sociales donde nos podéis seguir también. Bueno, pues como os comentaba, una entrada normal en la web, ¿vale? De información sobre el contenido de la charla, el exceso, el horario con la fecha y la hora, el enlace a la clase para inscripción y requisitos técnicos que hay que tener para poder seguir bien las clases. Por ejemplo, este sería un ejemplo con un subtítulo, una imagen, una explicación de la charla, del ponente y horarios, ¿vale? El día, la hora, aquí especificamos que, como es un miércoles, es a las diez de la noche, hora española. El enlace a la clase para inscripción y los requisitos técnicos de los alumnos. Al día siguiente de la charla publicamos una nueva entrada con un enlace a la grabación de la clase, ¿vale? Entonces, estamos siguiendo en Twitter esta charla, esta y todas, con el hashtag socialbibio. Entonces, al día siguiente recogemos toda la información que ha generado la presentación, los monitorizamos, monitorizamos los tips y los publicamos en forma de historizar. Y también presentamos en la entrada la presentación utilizada por el ponente. Veis que los materiales indicamos que es un post sobre materiales, que no queremos que se confunda con la presentación de la clase. Y tendréis la grabación de la clase, el story file y la presentación que ha sido colgada también en un slideshow. ¿Y cómo? ¿Cómo me doy yo de alta? Bueno, pues, para inscribirnos dentro del blog, de la web, buscaríamos la opción inscripción, ¿vale? Y pincharíamos en el enlace con el título de la charla, que es el libro, que es, por ejemplo, la charla de hoy, y que es el libro Comunidad de práctica en función de la información. Como os comentaba antes, si os habéis dado de alta en la newsletter, también recibiríais en vuestro correo una vez a la semana un newsletter con todos los enlaces a las clases de la semana siguiente, ¿vale? Entonces, en el caso de que estéis inscritos en la newsletter, no tendréis ni siquiera comprado en la web para registraros. Bueno, una vez que habéis pinchado en ese enlace, se os abre la página de socialbibio en wiki, ¿vale? Directamente la página de la clase. Lo único que tendréis que hacer es pinchar en Join This Class, en este botón verde, y se os abriría la opción de registraros en wiki. Como en teoría ya tenéis el usuario, solo sería completar vuestros datos o vincularlo con vuestra cuenta en Facebook. Una vez que ya te has registrado, te indica que te has registrado correctamente la clase, que has escrito correctamente, y llegado el momento de la clase, lo que tendréis que hacer sería lanzarla, Launch Class. Y, bueno, es básicamente lo que habéis hecho ahí para poder acceder a la clase. ¿Y sobre qué? Bueno, pues estos son los temas que se van a dar en el 2013. Por ejemplo, la sesión de mañana es el documento académico científico, aspectos formales y visibilidad, pero vamos a tener charlas de todo el grupo, ¿vale? Muy variadas, que yo creo que se pueden adaptar precisamente a las necesidades de todo el mundo. Aquí en la nube de etiquetas tenéis algunos de los temas que salieron en el 2012, de los años ya pasados, ¿vale? De todas formas, os recomiendo que vayáis al blog, a sejolvindo.com, y pastéis un poco en la web para ver todos los materiales de las sesiones anteriores. ¿Y quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son nuestros ponentes? Nuestros expertos. Estos, por ejemplo, son los expertos que tuvimos en el 2012. Algunos de ellos han participado también en este año, en 2013. Por ejemplo, José Antonio Colón García. Ya participó también el año pasado. Pero yo creo que tenemos suerte de tener un plantel así de interesante y de bien formado. Bueno, pues eso es todo. Bienvenidos a Socialbibio. Tenemos una cita, recordad los martes y los miércoles. Y muchas gracias por estar aquí y hacer lo posible. Si tenéis cualquier sugerencia, cualquier idea, comentario, lo que sea, podéis poneros en contacto con nosotros en info arroba socialbibio.com o directamente a través de los comentarios del apartado contacto de socialbibio.com. Y aquí tenéis mis correos electrónicos y todos los participantes, los coordinadores de Socialbibio, tanto en España como en Latinoamérica. No sé si tenéis alguna pregunta. No sé si alguien conocía ya el proyecto y había venido más veces o... O es que está primera vez. Sin gracias. Utilizas el chat, que es gratis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, mira, Regina. ¿Cuándo estás? En la página de Bowie. Sí, mira, Regina. Sí, mira, Regina. Y hacia abajo, aquí no se ve porque está tapado con el capelito, esto es la página de la clase dentro de Google. Debajo del capelito, aparte de server message, tenemos la opción de crear contacto. Ahí si pincháis, incluso en el perfil de social video directamente en Google, aquí no va a aparecer porque no estaba registrada cuando hice el capelito cuando hice el pantallazo, una vez que entras con vuestro usuario y contraseña, si accedéis a wifix.com barra social video, además de send message y follow this member, tendríais ad contact o algo así. Si os pedirá nuestros datos, que los tenéis aquí, os decís que sí y nos llega a nosotros la solicitud de contacto. Os agregamos y a partir de ese momento, una vez a la semana, antes de la clase, os enviaremos por correo electrónico la invitación a la clase, que os llegará directamente a vuestro correo. Y muchas gracias a todos por todas las palabras que nos estáis dejando en el chat. No me ha dado tiempo a leer las anteriores, porque estaba explicando esto. No sé si tenéis alguna pregunta más. Me parece. De todas formas, mañana a lo largo del día tendréis disponible esta presentación y la grabación de la clase en el blog. Por lo cual, si alguien no ha podido venir hoy y le interesa, pues no hay nada de poder ver. Y si vosotros lo queréis volver a repetir o escuchar porque hoy teníais problemas de audio o de vídeo, os podéis comenzar mañana. No hay ningún problema. Solo que se haya inscrito a la clase, se puede descargar la grabación. Si no se haya inscrito, lo único que va a poder hacer es verla en bebida dentro de la web. No se la puedes descargar. Si os interesa tener una copia de la grabación de la clase de la próxima semana, pero sabéis que no vais a poder asistir, aunque no podáis asistir vosotros inscribiros, porque es la única forma que tenéis después de poder descargarla. Si no, lo único que vais a poder hacer es verla en bebida dentro de la web. Nada, esto es el trasnoche de una caja como esta se puede hacer. No todos los días, pero eventualmente merece la pena. En principio sí, la idea es mantenerlo todo abierto. Y hombre, que no se pierda, ¿no? Ya que estamos todos haciendo el esfuerzo en compañía, que es súper duro. Hablarás que vosotros vais a estar por aquí, con lo cual estendremos como ponentes, como expertos. Si alguno de vosotros quisiera participar como ponente en socialbibio, lo único que tenéis que hacer es enviarnos un correo con vosotros, ¿vale? Ya tenemos todo cubierto, como habéis visto antes, hasta finales de junio. Pero sería cuestión de buscar poemas para después de de los meses de julio y agosto. ¿Vale? Y bueno, pues, si Fernando opina que ya es suficiente, se puede comentar y vamos cuando finalizará la charla. No. 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 Non. No. Niña. 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 Gracias por ver el video.